Faltan 5 días para que se disputen las 500 millas de Indianápolis, la carrera de automovilismo más importante del mundo. Yo las voy a vivir con el único piloto español que compite. En esta misma silla siempre suele estar Paul Newman. Yo me quiero sentar donde se sentaba Paul Newman. Y con el medio millón de personas que viene hasta aquí para ver los coches correr a más de 400 kilómetros por hora. Me he visto alucinadas. Se empieza a poner la cosa a caribe. ¡Mami! ¿Qué le pasa? Esta movida es como... Es alucinante, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Qué crack! ¡Que se acabe ya! Lo que nunca podemos ver alrededor de las carreras de coches. Hoy, las 500 millas de Indianápolis. Yo cuando vine aquí por primera vez de espectador, había hecho ya un montón de carreras. He estado en el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco, he estado en Le Mans. En la salida de la carrera, es que hay 400 mil personas. Es que es como la Super Bowl, las Olimpiadas y la Copa de Europa, todos en un mismo estadio. Yo soy el piloto, yo soy la cara, pero yo solo soy un engranaje más de lo que somos todos. De mecánicos, ingenieros y dirección, básicamente, que están dedicados todo el año a tope. Muchas veces, el coche, Dakar, le hablan en femenino, como si fuera tu novia. Yo no he llegado a ese extremo y para mí sigue siendo masculino. Las 500 millas es una carrera muy larga y tenemos seguramente unas nueve paradas en los box. Entonces, las paradas en los box acaban siendo súper importantes para el resultado final del equipo. Me gustaría verlo cambiar las ruedas en más de seis segundos. Es un piloto medio famoso de la carrera. Como veréis, es todo muy distendido, ya ves, con los otros pilotos. Acabas llevándote mucho mejor de lo que te llevas con los otros pilotos en Europa. Y no sé por qué, pero es así. ¿A dónde vamos? Vamos a la pista. A la pista esa. A la pista más famosa del planeta. ¿Dónde vas a correr tu domingo? Donde esperemos ganar. Y estamos ahora entrando ya en el pit lane. ¿Desde aquí sabes de dónde salís? Aquí es donde hacemos las paradas en los box. ¿Cuál es la velocidad que cogéis en este circuito? Velocidad punta estamos cerca de los 390 a 400 kilómetros por hora. Pero se puede volar, ¿eh? Esa velocidad. Se ha volado, se ha volado, pero no es la intención, ¿no? Ya. Me acuerdo el primer año que corrí, cuando llegué aquí a las gradas estas, había gente que casi se caía de los balcones. Bueno, el circuito es tan grande que hay un campo de golf dentro del circuito. Es verdad. Por aquí es donde salimos de los box en carrera. Sí. Como te juntas a la pista por aquí. ¿A qué velocidad vas cuando te juntas con los demás? A unas 180 millas por hora, que son... Pues son casi 270 o así. ¿Y alguna vez piensas en esa velocidad que estás llevando en ese momento? Sí, siempre piensas que quieres ir un poquito más rápido. Solo le doy al gas y ya está. Solo le das al gas. ¿Vamos a fondo ya o no? Venga. ¿La carrera del domingo es importante para ti? Cada carrera lo es. Pero sin duda nunca he estado en una oportunidad como esta, en un coche bueno, en un equipo bueno, y saliendo desde la primera línea de la parrilla de una carrera como esta, ¿no? Frena, 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 frena. Estamos justo en lo que se llama el Brickyard. Esto es una yarda que guardaron de los adoquines originales del circuito. Está lleno de tradiciones y esta es una. Y es la línea de meta. Aquí es donde nos dan la meta y cruzas el Brickyard primero, después de 500 millas. Esperemos. Soy José Antonio Ponseti, soy periodista. Voy a hacer la retransmisión de las 500 millas en Indianápolis. Vamos a estar con Orión Serviá, que es nuestro piloto desde hace un montón de años aquí. A ver qué tal nos sale esta historia. Hola, hola, probando. ¿Me veis bien? Sí, se escucha. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Está en primera fila. Nunca habíamos tenido un piloto en primera fila. Si narro la victoria de Orión, ya me puedo jubilar. Hay una ciudad paralela a Indianápolis durante las 500 millas. Se monta un campamento gigante. Prepararos porque lo que vais a ver, dos oye en todos lados. Es muy divertido, la verdad es que es una experiencia única en la vida. No hay nada ni en Europa. Nada como esta locura de movimiento de gente, de dinero que se mueve en torno a la carrera. 20 mangos nos van a cobrar por un par de horas aquí. La gente vive aquí normalmente durante todo el año y aprovecha la carrera una vez al año para hacerse de oro. Y vienen doscientos cincuenta mil rednecks. Bueno, os podéis imaginar el dineral que mueve todo esto. Ok, I will be part of it too. Where are you from? I'm from Ohio. En real Serbia, you know? Yeah. You like it? Yes, I do. Are you sure? Yes. Yes. Have you seen that game? No. Do you like that? Look at that. The Colts is the American Football Team. Go, go, go. Go, go, go. Go, go. It is far away, yeah? Yeah. All right, go. All right, go. Let's go. Woo! Yeah, good job. I'm going to show you how it goes. Okay. Oh! It's four seconds. Hey, what's going on, eh? It's two seconds. Cuidado con la gallina, no te... ¿Y todo esto qué es? Una ciudad que se monta durante una semana. Una ciudad auténtica, con 250.000 habitantes. Es todo en torno al circuito. Pero es que hay de todo. Yo solo viendo coches ya. No hay coche, es bonito. Joder, qué pasada. Mira esto, se han bebido todo. Mira el váter que tienen montado ahí. ¡Qué bueno! ¿Qué ha dicho? Si quieres, sentarte en el váter. No creo, ¿no? Se puede evitarlo de momento. Imaginar lo que es luego limpiar esto, ¿no? ¿Cómo se organiza una infraestructura para 250.000 personas? Sin baños, sin duchas. Mira, ahí hay un baño en mitad de toda esta gente. Pero no hay nada más. ¡Oh, Dios mío! ¡Es jesus! ¡Es jesus! Se empieza a poner la cosa caliente. ¡Do it! ¡Do it! ¡Do it! You got the camera right there. ¡Oh, Dios mío! Ya quedamos cinco minutos, hermanos. De pelotar a nosotros. ¡Hombre, te goz de la pelota, verdad! De pelota. ¡Oh, Dios mío! ¿Tienes que mostrarme mis bebés? Muchas gracias. Oh, muchas gracias. Menos mal que me he mandado una cerveza sin tener que pagar un peaje. ¿No bebés? ¡Como, chicos! ¡Qué desilusión! Esto ya de lo que era, manzo. Esto ha bajado muchísimo. Aquí, si en Apoli antes, las cosas eran mucho más profesionales. ¿Qué? Si te toca enseñar las tetas, a ti, a mí no. ¿Tú crees que Oriol tiene posibilidades reales de ganar? Sí, es el único piloto de los punteros que está sentado en un buen coche, sin aportar dinero, sin traer sponsors. O sea, le han contratado por talento. ¿Tú le conoces bien a él? ¿A Oriol? Mucho, mucho. Porque aparte que compartimos en Estados Unidos casi desde el principio, desde el 2000-2001, cuando yo llegué, que él ya estaba aquí, ya había ganado la Indy Lights. Luego la vida nos hizo que estuviéramos un montón de años juntos, que compartiéramos casa. Aún tenemos casa media. Cuando a mí las cosas me fueron muy mal a nivel familia, empecé a perder a mi familia, en las navidades les pasaba en casa a Oriol. O sea, para que veas, ¿no? ¿Cuál es la historia de Oriol en las carreras? ¿Él lo mamó de pequeño eso? Sí, hombre. Su padre es uno de los grandes que hemos tenido en el mundo de los rallies. Hay una anécdota brutal de los padres y es que se casan, y el viaje de novios fue rally en Montecarlo, el padre conduciendo y la madre de Copiloto. ¿Qué pasa, baby? ¿Puedo darte una cerveza? Sí, por supuesto. Una cerveza. ¿Se han dado un perrito caliente del otro lado? ¿Un poquito de mostaza? ¿No le vas a dar? Si yo lo muerdo, tú lo muerdes. Tú primero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Ave María purísima! Verás que noche vamos a tener. ¿Quién está aquí? No te imagines de dónde vas acá, ¿vale? Yo pienso de eso. ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Ya estoy integrado! ¡Ya estoy integrado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Listo! ¡Venga! ¿Quieres más perrito? ¡Pobre Oriol! ¡Pobre Oriol! Oh, qué sueño. Son las ocho y media de la mañana. ¿Buenos días? Buenos días. ¿Ya vas con los cascos? Ya voy a punto. ¿Tienes que tener una forma física buena o qué? Sí, sobre todo en el oval no tanto, pero en los circuitos normales, durante las dos horas que dura la carrera, el corazón lo tenemos a un promedio de 165 pulsaciones por minuto, etc. En el momento que estás pensando que estoy cansado ya no estás pensando en la curva que viene ni el tal. Me pongo las gafitas por si acaso, sale el sol, aunque hemos tenido tornados esta noche, ¿Has visto o no? Sí. Parece que la ciudad todavía está entera, esperemos que el circuito lo esté. Les ha costado 100 años construirlo. ¿Cuánto rato hay que correr? Hoy haremos 40 minutitos. Es que la espalda se Việt es el Luna de la frente. Bueno, vamos a trabajar con laories de Dios deigneasking. Nos Islas también en Indiena de enablementos 500 festival de princesas y en mi también looko diferente porque soy una de las Indiena de enablementos 500 festival de sådan unas vevas mujeres. Quien es muy encommodo. Esto es un honor. Solo tengo que andar, saludar. Las chicas son las estrellas, como podéis ver. Jackie, Jackie mi novia, say hi to España. Hi Spain, no hablo español, no hablo español. It's nice, the dress is pretty. I would probably normally never wear a dress like this. Parte del show de conseguir que vengan 400.000 personas es que haces un montón de tonterías. Pero bueno, lo llevan haciendo así 100 años y así les funcionan. Para provocar medios que me Carmen tendría otras cosas mejores. Pero bueno, es lo que hay. ¡Este hombre! Baida, baida. ¿Sabes qué es? He sido campeón de Dancing with Stars hace 10 años. Los pilotos se llevan así de bien, normalmente. Es muy extraño. Pero normalmente sí. Yo creo que sí. Solo en este campeonato. Durante la carrera es diferente. Sí, tengo que ir. Vamos a ver. Orilla, Serbia. Orilla, Jackie, Beckert У llegaron 3 años. Y aún está en la plaza y en la Ebike. La Cypillica en el tercero no se les tinhaido. ¿Ya? Ya. Y diez segundos. ¿Cómo ha ido? Ya está, podemos cambiar la otra vez. Diga, yo he ido mucho en todos los últimos diez días. ¿Pero y si llueve el día de la carrera, qué es? Pues se pospone, porque en el Oval no podemos rogar en agua. Al ir a 400, si hay un accidente delante, no podrías frenar y te lo acabarías comiendo siempre. ¿El coche es tuyo? Es un recto, he sido mi coche durante todo el mes y íbamos en un Dodge, no podía ser más American. ¡Detroit! ¿Y cuándo llegan tus amigos de Terrassa? Sí, los tornados y la lluvia les permiten esta tarde. Pues es un motorhome, la mayoría de la gente tiene cama detrás y tal, pero nosotros lo utilizamos solo para relax y como una business unit. Aquí tenemos meetings. En esta misma silla siempre solía estar Paul Newman. ¿En serio? Siempre, siempre. Y venías y siempre estabas sentado aquí, mirando la tele, mirando el periódico o haciendo una siestecita aquí detrás. Normalmente venías y si era por la tarde no nos costaba que el tío estirara con... Paul estuvo casado 42 años con Joanne Woodward. Y lo curioso es que vivía, no vivía en Hollywood, vivía en Connecticut. Y un día le pregunté, Paul, ¿por qué Connecticut? Y no, el tío me dijo, mira, yo quiero mucho a Joanne, pero ¿tú crees que si hubiera vivido en Hollywood todos estos años hubiera estado casado 42 años con una sola mujer? Todos conocemos la faceta artística de Paul y sus... Pero tenía una gran afición por el mundo de las carreras. Como piloto era muy bueno. Hizo la película Winning, ganando, que es una película sobre las 500 millas de Nápoles. Y bueno, formaron este equipo que en Estados Unidos avasalló durante muchos años. Yo me quiero sentar donde se sentaba Paul Newman. ¡Qué tonta! No, tonta no. Es que yo siempre es lo que decía, además. Tanto mi abuela, mi madre o mi hermana, tres generaciones diferentes darían lo que fuera para ir a cenar con este tío, ¿no? Y pensaba, qué pasada. Es verdad. Y estaba aquí él. ¿Y cómo era Paul Newman de trato? Era súper carismático. Era súper accesible. Súper irónico. Era como creo todos queremos ser. La muerte de Newman no ha sido fácil de llevar para el equipo. Les fue imposible encontrar patrocinadores. Se fue Paul y de repente la gente no te contesta al teléfono, ¿no? Y ha sido muy bueno que este año vayamos bien porque la gente se está dando cuenta que Newman Haas is back, ¿no? Paul si está en algún sitio viéndonos porque está contento, ¿no? Ahora solo le queda luchar contra el equipo más poderoso de la partida. Golpe el otro muro. Excelente en la Corva 1, justo ahí. Hemos venido hasta Estados Unidos para tener la posibilidad el año que viene a hacer el salto de la Indy Lights a la IndyCar. Esta es la primera carrera que se no va, que es la mítica carrera de Indianapolis, así que... La rueda trasera y el cinturón también hasta aquí es lo máximo que veo. El resto más o menos lo tienen que medio imaginar. Es todo psicológico, tienes que estar una hora concentrado. Para eso es lo que Santi está ahí, para ayudarme y decirme, no te desconcentres. Porque hay momentos que te va mejor y es un poco un momento de euforia, pero hay momentos que va mal y hay que ser como el ave fénix. Nosotros mañana vamos un poco de novatos porque los circuitos que estamos acostumbrados a Europa no son ovales. Entonces para mañana, para los dos, tanto para él como para mí, que es nuestro primer circuito oval. Como gané una carrera en Barber, mañana estoy cuarto en el campeonato y mañana salgo cuarto. Así que con muchas ganas y veremos mañana. La temporada en Indy Lights, yo creo que este año podemos manejar un presupuesto de cerca del millón de dólares. Y la categoría grande, que es a la que aspiramos nosotros a estar el año que viene, viene a ser un presupuesto de entre 3 y 4 millones de dólares. Es en Europa, para Fórmula 1 se maneja en presupuestos de hasta 15 millones de euros. Bueno, aquí os enseño mis ruedas de carrera de mañana, que esperemos que se porten bien. 1.300, 1.400 dólares sin llantas, solo lo que es la goma. Y aquí tengo el secacascos, lo pongo aquí, cierro la visera y se seca el casco. Soy bastante quisquilloso para eso, me tiene que ir perfecto porque si no el casco se me mueve y tengo lentillas y entonces se me van moviendo las lentillas y es un poco desastre. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos al indoor karting. Vamos a ganar a este. Tú, Mediana. ¿Santiago, padre? Yo no lo sé, pero... A ver. ¿Usted se ha planteado alguna vez cuánto dinero se ha gastado para que su hijo pudiera ser piloto? Casi no. Mejor no planteo nada. ¿De tanto que tiene que ser al final? Mucho, bastante. ¿Y en casa alguna vez se ha hablado, madre mía, se está jugando a la vida, va muy rápido? No, la verdad es que, bueno, nosotros como mi mujer y yo venimos del automovilismo también, que es algo, entonces eso es un miedo que no tenemos nunca, porque eso es muy seguro. Venga, un cachajito, de última hora. Corre todo lo que puedas que te va a pillar. ¿Y tú? Yo te digo que me vuelvo loco. Madre mía, qué bestia, si me duele todo el cuerpo. Uriol para nosotros es muy buen amigo. Es la primera vez que conocimos a Uriol, estábamos estudiando en la universidad. Creemos que lo puede hacer bien. Él también dice que está muy contento. Esperemos que vaya bien todo. Yo me llamo Íñigo, Xavi, Jordi, Pera y Fred. Cinco. Ya está. Aquí traemos algún regalito para Uriol. Hemos preparado esta camiseta con el 500. De las 500 millas. Y esta con el número de su coche. Nosotros le llamamos Uri. Pues Uri. Cuando gane vamos a intentar que suba alguna cosa de estas al podio. ¿En el caso de que gane? No es que va a ganar. No lo dudamos, nosotros somos dos que claro. ¿Vas a alguien frío? No os creáis nada de lo que os digan. Ni son nada. De mis épocas universitarias. Ni lo bueno ni lo malo. ¿Esto qué es? Son los superpases. Los doy así. Cada uno de los estamos a un tramo seguro. ¿Tú qué haces ahora, Uriol? Yo me voy a dormir. Sí. ¿Es la serie de Oriol Servi? Sí. Oriol Servi está empezando a la tercera, en la parte 1. El carro número 2. Lo conoces. Lo conoces. Lo conoces. Es mi 46, la serie de Indy 500 en una torta. Nuestro amigo piloto es ingeniero. ¿Hombre? Sí, sí. Tiene su mérito. ¿Ya corría cuando estaba en la carrera? Cuando ligaba de las carreras, no decía, hombre, soy el único que parece que está estudiando entre todos los pilotos. ¿Y tú quieres una cerveza? ¿Pasa salada? ¿Pasa salada? ¿Pasa salada? Tú eres muy bonita ¡Bravo! Voy a hacer un truco para ti ¡Sí! ¿Puedo aceptar? ¡Yes! ¡Thank you! Huele todo Huele, huele ¡Vámonos de fiesta, Samantha! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Bienvenidos a América! ¡Guau! ¡Qué buena pinta! ¡Vamburguesa, paletilla! ¡No creo que me lo vaya a comer! ¡Vamburguesa para desayunar! ¡Bien! 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 ¿Cuánto llevamos en el coche? Pues más de una hora, una hora y diez minutos. ¿En serio? Sí. ¿Qué es esto? Si pagamos cinco dólares, nos va a hacer un camino para entrar en diez minutos, si no una hora. ¿En serio? 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 Qué listo el tío. Está a cien metros y dice me das cinco dólares y te cuento cómo llevas. Ha triunfado. Quedan dos días para las carreras. Acabamos de llegar al circuito y Uriol están los entrenamientos ahora. El show está hecho para la gente, para que la gente disfrute. Les dejan entrar aquí hasta la cocina. En Europa, si no eres un superguay, no entras en la F1. En Europa, si no eres un superguay, no entras en la F1. Es muy guay. No va bien. ¿No está yendo rápido? No. Lo que pasa es que igual están probando cosas para la carrera en caliente y ahora hace frío y pues vas a ver. ya está. Ya está. Es un poco preocupado. Necesito que me cuente algo y que me diga que no pasa nada, ¿no? Si no, el 28 de 33 como que no, la suma no es muy buena. Y saliendo tercero. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. ¿Cómo estás, Uri? No muy contento. No muy contento. Pero bueno, a veces, como decía, el warm-up no va bien. Así todos nos ponemos más las pilas y va bien la carrera. ¿Te lo esperabas que no fuera bien? No, porque sí que... Tenemos que estar callados y mirando la bandera. Tenemos que buscar una bandera americana o... Google being trouble. ¿Por qué? Es el himno americano. Es una jungla de todos los especímenes que te puedas encontrar. Hola. 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 Mamacita. Aquí hay otro que mete mano directamente. Tiene frío en la mano, entonces está buscando calor. Los olores no se pueden captar por la cámara. Hay de todo. ¿A qué huele? A hierbas medicinales. Resumido en una palabra. Alcohol. Alcohol. Estos son las 500 millas de Indianápolis. Estos son las 500 millas de Indianápolis. Estas son los retos, ¿vues pas? Increílas. Ha una buena resilience. Spky. Sí. Lucas Craftico. Estos líderes famosos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí, señor, Víctor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡El primero valipodium! ¡Vámonos! Lo importante ahora es terminar para el campeonato y el tercero, como habíamos hablado al principio, no está mal. Podíamos haber ganado, pero también nos podíamos haber hecho peor. Así que yo lo doy por ok. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Bueno, la tercera posición no está mal, no está mal. Es mi primer val, así que muy contento. Esteban Guerrilla y argentino ha quedado segundo. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, ¿qué de todo España? ¡Gracias! Normalmente se suben al podio los tres primeros en todas las categorías que he corrido hasta ahora. Y es que no sé, yo pensaba que nos iban a llevar al podio, pero parece ser que no hay ni copa ni nada aquí. Mira, esto que hacen los argentinos se llama chamullear. Hablan y hablan. Y hablan y empiezan a inventarse cosas una tras otra y empiezan y así ligar. La chica estaba acá sola, no la vamos a dejar sola acá mientras ustedes trabajan. Yo me puse a charlar con ella, simplemente eso. No tiene por qué pasar más de una charla. Bueno, a polio fue mi primer rato que no es muy malo en América, así que estoy muy feliz. ¡Gracias! 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 Soy la hermana de Oriol y acabo de llegar, ahora mismo. Nos contábamos que estuviera en primera fila, entonces de la que se puso en primera fila, pues ha sido inevitable. No he podido resistirme y he comprado el billete como he podido y aquí estoy. No me lo pierdo, no me lo pierdo. Sí, yo también. ¿Es tu hermano Oriol? Sí. Oriol es genial. Es un buen hombre. Un buen hombre. Muy bien. Perfecto. Gracias. 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 ¿El ha cambiado en los últimos años o es el mismo de siempre? Para mí no. Lo digo porque 11 años en Estados Unidos. Bueno, ha descubierto nuevas costumbres, eso sí, pero... Pero él es el mismo. ¿Jaki? Hola. Hola. Oh, Dios mío. Look at you after, like, all your traveling. All my traveling. Look at you. I miss you. How are you? Yes. You need water? No, no. I'm fine. Jackie, I'm fine, I'm fine. So how is he? He must be, like, in the... No, he's feeling good. He felt really good, but I think now he's starting to get so busy. How was it? I didn't... The thing is to be prepared to go quickly. When you go at the track on the race weekends, it's one thing after another thing. You have to have your hair done, your makeup done, and then you have to go to the next thing. What do you give Uriel as the girlfriend? What does he need you for in the... for the races, I mean? He's always my hero. Whether or not he does well in racing, this is what he does, this is his work. But at the end of the day, he has, uh... He has someone that loves him and cares about him for being who he is. And not because he's a race car driver, because he qualified third, or because something, you know, bad happens. Ready? Ready. Simple. It's casual tonight a little bit. How is he? Well, then... How did it come out? He organizes this event a Izot, who is the winner of the championship. He's known. He's an actor of a series... How is it called? He's a guy pretty famous with a series called Entourage, which is called the Sequito in Spain. What kind of people are usually seen here? A little bit of everything, like in all sports. No es tan diferente como en España, ¿eh? ¡SERBIA! ¡SERBIA! Believe it or not, this is one of the most respected journalists in the US. ¿A ti te gustan estas fiestas o qué? Me gusta ver que la gente se lo pasa bien cuando vienen a las carreras. Yo después me voy y ya está. Pero está bien que gana ambiente. En el fondo cuanto más ambiente hay, más gente viene, más empresas se lo pasan bien, invitan a sus clientes... Y en el fondo es todo parte del show, ¿no? Ahora vuelve a estar de modo el ping pong. En todas partes donde vas hay una mesa de ping pong. A mí me gusta el ping pong, pero bueno... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? La historia por anticipado. ¿Qué? 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 Empieza un nuevo día antes de la carrera. Aquí ya están calentando el ambiente. ¡No! 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 El anillo que te dan cuando te clasificas, yo lo llevo un día al año hoy, en el Parade. Saludo con el anillo. Y después los pierdo, no sé dónde tengo los otros. Pero está bonito porque ponen el nombre y la velocidad a la que te has clasificado. Es muy discreto, nada americanizado, en absoluto. Ahora vamos contigo, vamos al Parade. Hola Samantha. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo te sientes, Jackie? I like Parade, I like it. It's kind of cheesy, but it's fun, and my dad gets to watch, and he gets excited. Just saw you on TV, what time does it start? Oh, national. He's the second biggest parade in the country. After Thanksgiving Day Parade. Qué poca gracia le ha hecho. Puríol. Y si mañana ganas, ¿qué crees que puede cambiar? Para mí será como quien consigue llegar arriba del Everest, ¿no? Ese minuto que consigues estar arriba, que solo es para ti, yo creo que ha de ser muy parecido. No he ni ganado la carrera ni he subido al Everest, pero me lo imagino así, vaya. Scott Dixon, que ganó la carrera hace dos años, sale segundo, y Alex Tagliani sale primero. Si ya un poco lo que hemos visto hasta ahora te ha parecido un poquito hortera, prepárate. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Yo creo que nunca estaría aquí esperando en una silla al sol, pero bueno. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! In the front row position, Oriol Sevilla. ¡Viva! El nombre es ochenta veces, ochenta veces diferente. Boy Scouts. Mira, mira, tenemos la entera española. ¡Orión, campeón! ¡Orión, Orión, 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 Orión! Conexión Samantha, conexión Samantha. ¡Orión, Orión, 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 Orión! ¡Orión, Orión, 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 Orión! Love has flown all alone. I sit and wonder why I, oh why You left me, oh Sandy. Estos días, conforme más se va acercando la carrera, pues se ve mucho más... Bueno, los hoteles están petados. Tengo una amiga que tiene un hotel y me dice que, bueno, que se frotan las manos esos días. Luego los coches, se ve un montón más de coches que vienen y de otros estados, se ve por las matrículas. Esta música me gusta de Michael Jackson, y Michael Jackson nació en el estado de Indiana, en el norte. Escucha, déjalo que aquí, no se puede entrar con cruzcal, hay que coger latas. Vale. Aquí los americanos no viven, es un evento que va a colapsar un poco la ciudad. Además también hay un español que corre este año, y pues un poco de apoyo, ¿no?, a compatriotas. Pues vamos a coger una de estas. Tenemos unos días para comprar alcohol, porque aquí el domingo, por la ley de Indiana, no se permite la venta de alcohol. Como todo el mundo estamos en grupo y estamos comprando alcohol, tienen que ver que eres mayor de 21 años para comprar el alcohol. Aunque vayas acompañante. Sí, yo creo que también te lo van a pedir. ¿Estás listo para mí? Oh, perdón. Gracias, bye. Gracias. Vamos a meter la bebida en la parte de atrás del maletero, porque por ley aquí no puedes llevar nada, lo que hay dentro del coche. ¿Te apetece ir a las carreras o qué? Mucho. Yo creo que a lo mejor lo que es interesante es el escuchar el ruido del motor. Es una cosa que sí que nunca lo había vivido, experimentado, y sí que realmente sube la adrenalina. Fuimos a ver a Fonsi Nieto el año pasado cuando estuvo aquí en el hospital, y estuvo así mal el pobrecillo. Entonces nos preguntaron quiénes éramos. ¿Qué vas a decir? Los primos de España. Los primos de España. ¿Y qué es esto, dices? Este es el karaoke Monkey's Tale. El cuento del mono. Y ese es el mono. ¿Qué vas a decir? No wipe down. Es una canción de Disney, y aquí nadie canta canciones de la canción. de Disney, cuando empiece la música seguro que la gente me va ahhh. Como en día Nápoles está a tope de gente, no hay habitaciones libres y esta noche comparto habitación con Ponseti. Ponseti, ¿a qué hora nos despertamos? 5 y 45. ¡Hostias! Que no estará puesto ni en el circuito. ¿Y qué hora es? La 1 y cuarto. No me preguntes cuánto queda, porque me puedo ir mañana a la vez, ¿y Oriol, pija a ojo? No quiero ir al cole. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No, 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 no. La 2 y trouve que el 2 y 3 y le hamos. Tengo un 12 yuron por un DBR y luego fui a la 2 y 3. Bienvenidos a los 4. ¿Estas bien? ¿Qué vez te University? ¿Estas bien, ya? ¿Qué vez tienes aquí? Y Jackie, mi amigo. Hola, ¿cómo estás? Good to see you. ¿Estás bien? Sí, muy bien. Gracias, James. No quiero verlo. Es genial verlo en este rato de nuevo. Espero que haya buen suerte. Creo que el calor va a ser muy delicioso porque es el más caliente que ha sido. Así que espero que hagas bien. Eso sería genial. Ya estamos listos. Ya estamos. ¿Cuál es el día de hoy? Faltan cuatro horas. Para que Oriol salga. He salido en primera línea. Yo creo que es muy importante. Hay su historia y ahorita. Amanda, ¿qué pasa? Mi compadre también. ¿Cómo estás campeón? Muy bien. ¿Por dentro qué tal? Esto de despertarse a las seis no le sienta bien a nadie, pero... Y a mí menos. Pero bien. Me ha tocado dormir con esta. No, sí. Quería dormir en todas partes y no en su habitación. ¿Habéis dormido mucho? No. Yo nada. La tía esta es que es una pesada. No hay manera de que uno pueda ver que no sé qué, que hay un vasito de agua ahora... Pero tía... Que ronca como un oso. Ya quisiera yo. Ya quisiera yo. Que ronca como un oso. Está bien. Hola, ¿cómo estamos? Van a haber siete, ocho paradas. Muchas cosas que tenemos que hacer bien para estar ahí en las últimas vueltas luchando por la victoria, pero... Pero, ¿por qué no, no? Muchas gracias. Os dejo con el crack Ponseti. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. A ver, los carteles, los carteles. Me han llamado, hace un calor de muerte. Ingrinados por una democracia real. Toma ya. Yo llevo mi camiseta de España. La bandera de España. Una gorra. Carmex. Eso es muy importante. Earprox. Para... El ruido de las carreras. ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! Welcome to Indiana. Tequila, sexo y marihuana. ¿Estás haciendo cars aquí? Madre mía, está arriba de gente. ¡Bien! 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 Me vio millón de personas. ¡Madre mía! ¡Bien! 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 ¡Oh, mira qué bonito! Momentos patrióticos. Están ovacionando a las tropas americanas que han vuelto de Afganistán y de Irán. ¡Right here! ¡Eso es el trofeo! ¡Esa es la copa de las 500 millas de Indianápolis! ¡Oh, mira qué bonito! ¡No podemos amar! ¡A que notar será un ciclo! ¡Yes! ¡Gracias! 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 ¡Sus WWE 2-4! ¡Gracias! ¡Gracias! Golpe contra el muro. ¡Exciente en la Corva 1! Puesto ahí, mucho. La primera amarilla. Y este es el momento peligroso porque empiezan de dos en dos en lugar de en fila india. ¿Escribes a tus padres? Sí, si me cojo el wifi, estoy todo el rato comunicándome con ellos. ¡Sí! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Poco, poco, poco! ¡Poco, poco, poco! ¡Poco, poco, poco! ¡Yes! ¡Va primero! ¡Pero! ¡Qué crack! Lo que quiero es que se acabe ya. Oriol se ha puesto el cabeza de carrera, está yendo primero a las 500 millas de Tialapos en su centenario. Es una pasada. Ahora solo le queda luchar contra el equipo más poderoso de la parrilla. Ahora va a parar. ¿Para qué? En el último repostaje. Ok, ¡out! Y han tenido que decidir. Tranquil ha tomado una estrategia y Oriol otra. Van a jugar la victoria en dos estrategias. Joder, pero estos son sin vivir, niño. Ya son sin vivir, ya son sin vivir, sí. Otrado. Aquí en una vuelta puede cambiar todo. Ocho vueltas y va octavo. El público se hace depuis 5 o 15 clock. Y el público se hace 3 años ahora suititos. Y el público se hace 3 años. Por favor, ya te pueden ir a ser 4 años TV3 en la picturesque. Miguel DBS en la�ona Sí. ¡Qué 5! Ha estado 20 vueltas como cabeza de carrera, que es la bomba esta. En las 500 millas de Indianapolis es la bomba. Oriol en directo. ¿Qué carrerón? Bueno, un carrerón, sí. Lo que pasa es que queríamos más, ¿no? Estamos contentos, lo que pasa es que las 500 millas es la carrera que quieres ganar. No hemos ido tan cerca, tan cerca. Pues bueno, un quinto sabe a poco, pero nos damos contentos. ¡Felicidades! ¡Gracias! I'm happy, safe, and you did an amazing job. ¡Felicidades! Nos ha regalado una carrera muy emocionante. ¡Qué cerquita, qué cerquita! Ya, has estado muy bien ahí. Bueno, es lo que pasa, son las carreras. Cuando vuelves la victoria y te quedas ahí, ni un segundo vale, ¿no? ¡Hola, Mara! Eh, bravo, eh! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Te haES! ¡Soack Nazis! Ja,ARE,ja! ¡Te haES! ¡Nombre eso! ¡Miren, apuntando! Gracias.